Bueno, buenas noches, les vamos a dar una bienvenida a otro día más, de otro jueves, de cine, en este ciclo de cine por la diversidad, en el que hemos comenzado la semana anterior. Tomamos como fecha el 20, que fue el Día de la Diversidad Cultural, y en eso tomamos a Fernando Virri como un exponente de lo que es la diversidad cultural, el diálogo y el desarrollo, que es lo que él ha hecho en todo su trabajo, ya sea en cinematográfico, en la literatura, y en todo lo que nos ha agregado. Así que bueno, hoy vamos a ir trayendo distintos invitados, y en esta oportunidad los que nos acompañan son los integrantes de la Casa Zapucay, que es la casa de Fernando Virri, que está en San José del Rincón, que es un espacio cultural, y bueno, y aquí están los trabajadores que nos van a contar qué es trabajar en ese lugar, qué es lo que, bueno, todo lo que han vivenciado ellos en ese espacio. Así que bueno, están Amiel Rodríguez, María Emilia Cortés, como representantes, y también recién nos contaban Javier y Leonel Marzpar, que son residentes. Si es, Emi. Sí, son residentes, Milena y Leonel son dos de los ocho residentes que tenemos, y bueno, y Javier Bonetti también forma parte de nuestro equipo. Perfecto, bueno, listo, yo los dejo a ustedes para que ustedes nos cuenten, a toda la comunidad de Sauceviejo, del museo, y un poco qué es ese espacio cultural en San José del Rincón, en la otra costa, o sea, nuestra, en la otra costa de Santa Fe. Nosotros estamos del lado del Salado, y ustedes están del lado del Paraná. Así que mirá vos cómo nos estamos uniendo en este momento por Fernando Virri, haciendo un poco de imaginario. Así que bueno, les damos el micrófono a ustedes para que ustedes empiecen a contarnos y a compartir con nosotros. Dale. Bueno, también nos une, bueno, la película del Fausto Criollo. Tal cual. Sí, sí, bueno. Eso para nosotros es bastante icónico, y es donde un poquito nos queremos apropiar de Virri, que uno de sus últimos trabajos los hizo en las costas de Sauceviejo y Santo Tomé. Así que sí, desde ahí nosotros tomamos un poco ese trabajo de Virri. Así que sí, eso también. Bueno, yo voy a compartir la pantalla, y bueno, con Amiel vamos a ir presentando un poco lo que, ¿dónde es? ¿qué? Ahí está. Vamos a presentar un poco lo que es Apucay. Bueno, estas son las imágenes del lugar, para las personas que por ahí no la conocen, de Sapucayquian San José del Rincón. No sé si se la escucha bien ahora ustedes, ¿verdad? Sí, sí. Nos vamos como... Bueno, Sapucayquian San José del Rincón es una casa que Fernando Virri supo contribuirse en la década del 90, en el año 96 ya él estaba como habitando este espacio, y creemos que lo hace hasta principios del 2000, ¿sí? Lo que tenemos como por registro es que dentro de este espacio Fernando Virri escribió la película y también estuvo en el par de rodaje de Cheve Muerto de una Utopía y también en Siglo del Viento. Así que siempre las historias que se relatan es que él, del teléfono de Sapucay, es un poco como llamarse por teléfono con Galeano y con todas las personas que por ahí acompañaron su obra, ¿no? Bueno, en el año 2013, antes de que fallezca Fernando Virri, la casa la dona al Ministerio de Cultura, en ese momento el Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia, y recién a partir del año 2017 es que, bueno, primero tuvieron una gestión municipal y luego, recién en el 2017, Sapucay es como conducido, por así decirlo, por la gestión provincial. Y ahí aparece toda esta propuesta de este espacio cultural, ¿sí? En el 2018 se arrancó, bueno, con el objetivo de que Fernando Virri dola la casa es para que dentro del espacio funcione un espacio de alfabetización audiovisual para niños y líneas de la costa, y también, como él era metilitero, lo venó con la intención de que sea un espacio para que también construyan de objetos. Entonces, en el 2018, como primer propuesta, se inició la escuelita de Fernando Virri, que tuvo sus dos ediciones, 2018 y 2019, y el año pasado nos agarró la pandemia, así que se modificó todo un poco. A partir del año pasado también se sumó al equipo Amir Rodríguez y, bueno, y Javi Bonetti, que también forman parte de Sapucay. Es, viendo acá las imágenes del rancho, como comúnmente en un rincón se lo conoce como el rancho de Virri, así que la tarea de nombrarlo Sapucay es como constante en ese sentido, así que vamos a negociar por Sapucay y el rancho de Virri, porque la gente la conoce como el rancho de Virri, subyacen un montón de historias en torno a la construcción de este rancho, que si bien, evidentemente, él lo vivió muy pocos años, lo habitó muy pocos años, ha sabido llenarlo de historias. Una es, por ejemplo, que en los cimientos fue poniendo palabras entre ladrillo y ladrillo y cascote y cascote en la construcción de los cimientos, palabras en botellas. Después, cuando la casa se termina de hacer, con muchos amiguitos, hay mucho registro de cuando se construyó el rancho, lo construyó y lo diseñó en interminables vinos con su amigo arquitecto Ariel González, que es maestro mayor de obra, y con él hay muchos relatos en torno a... del proyecto de la casa debe haber seis o siete diseños distintos. Bueno, y es interesante ver, porque realmente todo el diseño de la casa invita a un universo entre el juego y la vida. No termina de ser todo muy serio en la construcción, hay un montón de juego, hay un montón de invitación a pensar el recorrido por esa casa como un recorrido por su propia historia también. Hay detalles que invitan a pensar, que convocan a sus amigos latinoamericanos, como del nuevo cine, como... Hay una historia sobre las palmeras que plantan en el mismo lugar en cada una de sus casas, Claudio Rocha y Fernando Virre, digamos, como que le hacen honor a eso. Hay unos croquis, hay un espacio que Virre denomina el axis mundi, que es el patio, en el centro del patio, como el centro de todos los planos. Es una casa que la reinventa todo el tiempo, cada vez que la encontramos a Virre convocándola, mencionándola. Su jardín, sus plantas, la forma en que la fue ubicando, el cuidado que le daba, los relatos de sus amigos y amigas en torno a ella. Y es inevitable para nosotros asumir que hay una maravilla dentro de ese espacio y que también es un espacio que, bueno, al estar en manos del Estado, hoy en día, o al Virre decidir eso, que también es parte de poder pensar a Fernando de sus construcciones. Lo he intentado muchas veces, armar sus proyectos y que sean proyectos de Estado en diversos países, dirán, no solo acá en Argentina, no solo con esta casa. Bueno, hoy nosotros estamos asomándonos a hacer esta... e ir intentando continuar con lo que Fernando legó acá en esta casa y nos seguimos encontrando con un montón de sorpresas y eso, bueno, nos anima un montón. Semi, si querés seguir... Perdón, perdón, perdón. Bueno, esta es una de las imágenes del interior de la casa y, bueno, queremos contarles un poco cómo la... por ahí cómo se fue desarrollando lo que es la escuelita y todo lo que me parece lo que fue como creciendo el espacio y creo que en este último año, pese a la pandemia, que ahí nos planteó nuevos desafíos. Bueno, nosotros arrancamos con la escuelita de Fernando Virri, que les quiero mostrar un par de imágenes, a ver, mientras... Yo voy improvisando acá, que lo tenía separado, pero ahora no lo encuentro. Que, bueno, lo primero que trabajamos dentro de la escuelita fue tratar de hacer pequeñas... que justo hoy coincide con lo que es la proyección de los inundados, que fue como un primer... Sí, fue un doc ficción, ¿no? Nosotros nos agarramos un poco de toda la narrativa de la costa, de la arena, del río, y lo que propusimos a los niños es poder hacer pequeñas animaciones que ahora estoy buscando. Lo tenía separado, pero se me fue. Perdón, pido mil disculpas. Acá. Ahí está. Eso. Bueno, les quiero mostrar algunos trabajitos, aunque sea salpicaditos, de lo que fue el trabajo de la escuelita de Fernando Virri, que, bueno, que fueron a experimentar mucho con lo que es el... Bueno, eso es como mezcló un poco la construcción de objetos, que era el equipo de la escuelita con el cine y armamos este primer espacio de experimentación que fue con la animación, jugando con todos los elementos y la narrativa de la costa, ¿no? Después, el año pasado, bueno, pese a la pandemia y, bueno, el verano, que pudimos como tener otro tipo de apertura, fuimos sumando nuevos talleres que les queremos mostrar y también nosotros tuvimos la posibilidad de organizar como un ciclo de cine que se llamó el Cine Rancho, que ahí también lo hicimos acompañados con Javi, que también lo diseñamos, bueno, lo diseñó él. No sé si querés contar un poco, Javi, sobre el Cine Rancho. Perdón, es que justo cuando uno va a hablar se le viene el... Sí. Sí, yo arranqué, soy como muy nuevito, prácticamente un neonato en Zapucay, arranqué en enero y lo primero que se me ocurrió, estamos en la Casa de Viernes, que hace un ciclo de cine rápidamente. Y yo vengo del palo del cine y del teatro también, pero tengo muchos amigos, digamos, del ambiente del cine, dijimos, chile, nos cuesta un montón a nosotros como organizadores cinematográficos hacernos cargo de lo que hacemos y mostrar lo que hacemos, habiendo tanto cine en Santa Fe. Entonces, bueno, apareció la idea en el equipete de armar un ciclo de cine, pero que tenga la característica de poder invitar a la persona que hizo esa película, a que pueda compartir con nosotros bueno, por qué se te ocurrió esto, qué querés contar, por qué elegí este modo de contar, por qué el cine y otra cosa. Eso fue el medio que nació el Cine Rancho, que fue durante el verano, donde invitamos a varios realizadores de Santa Fe y esta chica que está ahí justo con el micrófono es de Paraná. Hicimos un intercambio con el Instituto de Cine, nos pasaron varios cortos que eran tecinas de estudiantes que estaban muy lindas, invitamos a esos estudiantes que la vengan a presentar. Así que armamos una especie de cine club veraniego, bajo las estrellas, porque lo hicimos en el patio y salió maravilloso después de un primer encuentro complicado con la policía, pero después todo se encauzó. Y bueno, ya para marzo, que se venía el mes Birri, porque fue desde el mes de su nacimiento, ahí ya con Emi dijimos, bueno, hagamos un mes bien birriano, con producciones de él, y ese mes se termina con el Fausto Criollo, juntamente pudiendo invitar a muchas de las personas que habían estado en el hacer de esa película, pudiendo contar cómo fue esa experiencia, confirmando que si bien estuvo mucho afuera, mucho de viajero, cuando venía acá se le daba por hacer cosas y el Fausto es como su última realización y creo que la realización como que termina medio como que es el ejemplo de lo que él quizás siempre quiso a nivel de realización, combinar todo, escuelas de cine, escuelas de arte, escuelas de pibes de los barrios, como que logró esa mixtura en esa peli, pudiendo laburar con, no sé, con toda la región prácticamente, y así, bueno, medio que terminamos marzo, y ahora, bueno, pensando qué hacer en esta pandemia, pero ya algo se nos va a ocurrir. En marzo estuvimos participando del subcumple, que fue un evento muy hermoso, que tuvo ser en Zapucay, que también, bueno, coincidió en una jornada hermosa que empezamos participando de una iniciativa de esta página que conduce Dimas Dames, que se llama la Mirritácora, que es una página que se propone como poder tener todo ese contenido de Fernando Virg, y por ahí es muy difícil de sistematizar, esta página lo propone, y esa iniciativa que tuvieron ellos fue poder hacer un Zoom donde todos nos juntemos a festejar el cumpleaños de Fernando Virg, y bueno, y Fernando Virg estuvo en su casa, como sede, y bueno, de hecho, las animaciones también que se vieron en las invitaciones fueron rodadas en Zapucay mismo también, por Claudia Ruiz, una animadora rosarina. Ahí las podemos ver, todo eso, bueno, se hizo en Zapucay, ese festejo de subcumple, un hábito que tenemos quienes fernandeamos la vida, quienes virreamos la vida de como convocarnos a ciertas cuestiones célebres de la existencia, y bueno, o sea, Fernando ha sido un defensor de esa alegría de la vida, de esa alegría, de ese color, de esas formas, más bueno, ahí está Fernando, un alter ego de Fernando, que la estuvo visitando en Zapucay, el día de su cumple, estuvo visitando unas poesías. Esa página, que es lavirritácora.com, es algo importante para quienes un poco seguimos la obra de Fernando, porque reúne en un mismo sitio web a un montón de realizadores del nuevo cine, sus escuelas, sus alumnos, está la gente de San Antonio de los Baños, está la gente de Italia, de la Escuela del Cinema, que no me sé bien el nombre, pero bueno, donde fue, Fernando se formó, digamos, o quien se formó, están los compañeros del Centro Cultural y Social, el Virri también, un inquiado, la página, es como un mundo, un mapa mundi del semillero de Fernando Virri y de sus obras. Es muy interesante porque una manera colaborativa de subir información, es una página de las cuales hemos sido como institución, invitados también a gestionar y la abrimos ahora mismo, digo, la compartimos con ustedes también, es un sitio web donde podemos encontrar infinitas cosas, nosotros por ejemplo, en este momento estamos trabajando sobre el archivo que Fernando dejó en la casa y nuestra intención es todo lo que hay en ese archivo, empezar a subirlo y mundializarlo en esta página, nos parece que le corresponde a todo el mundo que quiera osmear cómo vivía Fernando en el rincón, puede hacerlo, entonces, con la idea es digitalizar todo ese material y subiéndolo, son formas que le vamos encontrando, esta Carmen, las cosas de Fernando, que también, bueno, aprovechamos esa oportunidad para saludarle, para charlar con ella, que también considera muy valiosas todas estas acciones en torno a la vida y la obra de Fernando, nosotros nos quedamos con esta ocupación o preocupación como la casa de Birri, como el rancho de Birri, en poder seguir preguntándonos sobre el cine documental, seguir preguntándonos sobre la costa, estamos haciendo cosas al respecto y en torno a eso, no solo como al cine rancho que la verdad que estuvo buenísimo porque conocimos un montón de comunidad rinconera afín al cine, pudimos entablar una práctica concreta con el ISCA que es la escuela y el Instituto de Cine de Santa Fe, donde los pesistas pueden venir a mostrar sus películas, donde podemos hablar de cine y encontrarnos con otros y otras a pensar las dificultades incluso hoy en pandemia de poder hacer cine. Y poder preguntarnos y hablar, también encontrarnos con el cine documental, el nuevo cine, preguntas en torno a, hasta incluso, bueno, nos hemos preguntado ¿cuál sería un manifiesto birriano hoy en torno al nuevo cine documental? Conversaciones que van a quedar y que van a seguir quedando, preguntas, pero que las podemos ir, cuantos más las compartamos, que nos consideramos que tenemos, que Birri nos ha invitado a pensar algunas cosas, es mejor para llegar a algunas conclusiones, al menos para hacer más preguntas. También así en Zapucay intentamos que tanto las residencias como nuestra práctica estén en torno a todas estas preguntas. No necesariamente para buscar una respuesta, sino para hacer, sobre todo para hacer documental. Bueno, nos pasa mucho en Zapucay que la gente viene a golpear la puerta, gente, personas mayores y yo vengo porque lo conocía Fernando y es una hora y media que estamos conversando sobre una historia y sobre relatos de la vida cotidiana de Birri que querés tender la cámara, así que decirlo para, te queremos registrar y eso es maravilloso porque está ahí algo de todo eso que está muy latente, muy vivo, también hay algo que preocupa porque hay muchas cosas que están desguardadas, diríamos, y que es nuestra ocupación por ahí rescatarlas, pero sobre todo lo que atiende a la memoria viva de Fernando, lo que todavía está pujando por hacer y por hacerse y bueno, a nosotros nos queda esta tarea como coordinación o como gestores culturales de un espacio que hoy está en el Ministerio de Cultura de desde el Estado utilizar las herramientas necesarias para poder arribar a darle forma a esos proyectos con todas las mágicas tensiones que tiene habitar la casa de un ser como Fernando, un anarco peronista, entonces es como toda una cosa loca y hermosa y maravillosa. Sí, María, mira. Después también eso en relación a eso que dice Amiel, bueno, justo hoy también nos acompañan la Mila y Lío que son dos residentes culturales, también en Sacucay como otros espacios también que pertenecen al Ministerio, funcionan las residencias culturales que es un tránsito formativo donde jóvenes durante un año transitan el espacio y Erika nos está diciendo algo no llegué a leerlo, perdón. Ella plantea que si ese cine rancho se podría trasladar a las localidades como por ejemplo a Sauceviejo. Ah, bueno, nosotros tenemos inclusive, nosotros tenemos como otra pata del cine rancho que se llama Cine Andante que durante el verano fuimos con la película El viaje de Gaia de Juan Pablo, ahora no sale el apellido pero animador Rosarino y la fuimos pasando por toda la costa desde Colastiné, Rincón y fuimos también hasta Sauceviejo. Entonces nuestra intención es también el cine rancho va a salir. Hasta Leyes, hasta Leyes, no hasta Sauceviejo, hasta Leyes. Ah, hasta Leyes, hasta Leyes, perdón, hasta Leyes. Claro, no fuimos hasta allá, hasta Leyes, fuimos hasta Leyes. Todo lo que es el artículo número uno tratamos de como abarcar eso. Sí, nosotros desde el área, bueno, también cuando pudimos hacer unas, hicimos unos eventos que fueron noches costeras, me parecía que ahí estaba una de las, participó, recorrer el nombre, presentamos cortos y uno era el corto de Alfonsina Storni, de Alfonsina y no me puedo recorrer el nombre de Belén Beltramino, ¿puede ser? Sí, de Belén Altamirano. Altamirano, Altamirano, me parece que estaba ahí en ese momento, en la foto, ¿puede ser que estaba ella? ¿O no? Sí, pero... No, Belén, al menos no estuvo en los ciclos de cine. No, no, formaba parte, formaba parte, no sé si estuvo en el Fausto Criollo ella, trabajando. ¿Puede ser? Ah, sí, ella estuvo en el Fausto Criollo trabajando. Claro, así que bueno, a nosotros nos quedó truncado el ciclo de cine al aire libre, o sea, lo hacíamos en el, donde es el predio del Festival del Pescador, a la orilla del río, y bueno, pudimos hacer esa presentación de ese corto de ella y después sí, ya tuvimos que ir medio terminando con los eventos y nos quedó en el, quedamos ahí con el ciclo, es decir, entonces quedamos con más ganas. Pero bueno, ya acá tenemos Erika, los chicos dicen que van a seguir, Erika es la coordinadora del área, así que por eso preguntaba, así que bueno, para nosotros sería una hermosa propuesta, obviamente que las puertas de Saucería estarían abiertas, así que eso ya no, apenas la pandemia no permita, podremos organizarnos. Sí, hay que aprovechar la primavera y el verano. Bueno, en esa experiencia de Sapucay también del cine andante también hicimos otro que es como un, con estas preguntas de bueno, cómo, el último cine que hubo acá en Rincón como espacio cine data de muchos años, digamos, hace menos 30, 40 años que no funciona, hoy es un supermercado y después a ver, Rincón tiene una ver en, tiene sus actrices en el cine, tiene sus películas filmadas en la costa, fue un lugar, un lugar evidentemente muy idóneo para filmar porque hay bastante producción, entonces también una pata que nos quedaba como colgada es cómo rescatar esos films y también poder verlos y también poder convocar al espectador de cine porque a veces no te copas a ir a ver una peli vieja, entonces bueno, fue como pensar fórmulas o estrategias también de habituarnos al cine y así como Cine Rancho fue muy, teniendo muy efectivo mucha gente volvía cada día diríamos que lo hacíamos lo hacíamos cada 15 días y estuvo la verdad que fue muy grato y sabemos que si lo volvemos a hacer lo vamos a volver a disfrutar varios y varias también hicimos en este cine andante lo denominamos un poco más cine pochoclero como forma de poder darle una vuelta donde también son películas de realizadores santafesinas y santafesinas que es algo que nos interesa un montón mostrar y con quienes nos interesa articular y con quienes estamos en diálogo constante a partir de estas redes de mostrar sus pelis y bueno con el que así como contaba Em y Javi hemos podido ir a distintos lugares y también empezar una relación bueno qué pasa con el cine en este club o qué pasa con las realizaciones o qué pasa con las talleres empezar a tener un diálogo con las instituciones más de la vida social los clubes las bibliotecas las instituciones culturales de la costa y empezar a tener una relación un poco más fluida en cuanto a proyectos y en ese camino nos fuimos encontrando un montón de historias y un montón de cosas y casualidad o causalidad en algún punto tienen que ver con Birri y eso es muy lindo porque todo nos lleva como a reconstruir nuevas historias de ese Birri rinconero de esos cortos años y una de ellas es el Museo de las Quijotadas que es lo que estamos haciendo con la Biblioteca Jugulares que es muy interesante porque propone restatar las historias de rinconeros y rinconeras que hayan hecho alguna hazaña a lo quijotero a lo quijotada digamos a lo quijote y en ese sentido estamos logrando entrevistas de manera sistemática semanales a vecinos y vecinas de la costa entrevistas que documentan la vida de la gente con la cámara a la altura de los ojos de la gente entonces también es para nosotros esta experiencia de Cine Escuela es para nosotros esta experiencia de hacer haciendo de aprender haciendo de salir con una cámara de Zapucá y entrevistar gente en los barrios de la costa conocer sus historias conocer sus problemáticas conocer sus anuncios sus denuncias conocer sus luchas poder registrarlas poder alzarlas y así mismo nos pasa así con estos encuentros en torno al rescate cultural de rincón y en torno al rescate lo pongo como una palabra dudosa sino como esa visita con la cámara que no es común y que han pasado un montón de años de tirar el día un montón de años de los inundados la cámara sigue siendo un instrumento que no llega o que no se usa o que no es común encontrarse el interés o la entrevista de estas personas a las personas comunes de todos los días de las barriadas en la costa no suelen llegar un montón de cosas y a nosotros nos parece como muy interesante poder dar esta herramienta del video del anuncio de que dejen en una entrevista puedan dejar expresar su manera de ver la vida y cómo la llevan y también es un trabajo no sé si justo me tuve que apartar un segundita pero también es un trabajo que bueno que lo estamos haciendo como decía Miel como siguiendo un poco los pasos de Fernando en relación al Tire 10 de cómo se construyó esa película nosotros también estamos haciendo los tres inescuela con las residencias que bueno justo Milena y Vianel que están aquí presentes también participan participaron de estas entrevistas han sido camarógrafos ambos de 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 estos rodajes ¿no? entonces como está buena esta cuestión de de que Zapucay si bien es una escuela de de niños también es una escuela para todos los que estamos transitando este espacio todos estamos como aprendiéndonos metiéndonos en este mundo audiovisual de Fernando y de su obra estudiándola también dentro de las residencias culturales estamos teniendo como un pequeño espacio de investigación sobre la obra de Fernando Virri donde nos sentamos a leer libros a leer libros a leer películas tratando de historizar un poco su historia que siempre está esta cuestión en la complicación de de poder encontrar un lugar toda la obra sistematizada de Fernando bueno nosotros por ahí nos estamos tomando nos estamos tomando ese tiempo también por una iniciativa misma de las residencias que se acercaron y dijeron ah traje este texto vamos a leerlo bueno le damoslo le damos cómo podemos estudiar estudiarlo a Fernando Virri desde todas sus aristas tanto poética como de 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 cineasta de 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 pintor que dibujaba también como tratar de 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 embarcarlo íntegramente no solamente quedarnos en la parte audiovisual que es por ahí lo que primero obviamente uno piensa Fernando Virri piensa en en el cine pero también hay otra parte mucho también mucho más interesante que 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 excede la obra cinematográfica que bueno que es un camino que estamos recién empezando a transitar que se fue dando de manera así espontánea y bueno y que que bueno que es muy interesante porque creemos también que eso puede llegar a formar parte de de un material muy interesante en tanto la figura de Fernando Virri y bueno y otras bueno y también bueno en el momento que pudimos estar ahora nosotros estamos transitando la virtualidad pero bueno San Pucay también tiene otros espacios de aprendizajes que también son talleres culturales que tiene que abrazar un poco también las distintas expresiones artísticas como tenemos taller de títeres para adultos para niños tenemos bueno el taller de panadería el horno de barro Fernando Virri también quiso tener un dormito de barro en su casa así que también un poco nos interpela eso tuvimos el taller de cerámica ahora se está haciendo un mural de cerámica en Zapucay es como que no solo nos quedamos con esta parte de lo audiovisual sino que tratamos de abrazar a toda la comunidad por así a medida que podamos que intervenga que interpela el arte ¿no? a ver si tengo algunos y bueno y en tanto eso también el año pasado tuvimos la experiencia de poder en pandemia también nos sucedió que que bueno que nos agarró una instancia muy parecida a esta y salimos a rodar unos talleres virtuales de cerámica se convocaron en primera instancia pudimos en realidad hacer el rodaje de dos talleres virtuales con Valeria Barbero y Gabriela Elibon que son ceramistas que por ahí si están más del otro lado más cerca de ustedes en Sauce Viejo hicimos estos talleres virtuales que bueno próximamente lo vamos a estar publicando a toda la comunidad y bueno también te hablas sobre la zona que también nos abraza el río el barro hay como una cuestión ahí que nos une y bueno y el arte también si fue una experiencia hermosa porque nosotros nos preguntábamos esto de cómo empezar a dialogar con con el lacer documental y bueno esto de Huellas Costeras en realidad surge de de debates también en torno a tensionar un poco una producción que muestra en un momento muy crudo que vivimos el año pasado en torno a los humedales de nuestra zona en torno a los riesgos que eso asume a a los animales que viven en las islas a nuestra a nuestra posibilidad de respirar un aire sin humo y y a la vez a a cómo cómo pujan también distintas tensiones sopolíticas en nuestra costa no dejar de poder entenderlo y pensarlo y en torno a eso pero cómo tensión a esa realidad de quienes usan el barro para vivir con un tutorial con un video tutorial de cerámica entonces nos pusimos un poco a pensar y a poner en relación bueno hacemos un taller pero un taller virtual para poder compartir un poco esto pero atravesado por la mirada de los artistas por la poética de estas artistas y sobre todo por su pensamiento su relación en torno a lo que hacen y eso fue muy hermoso porque eso nos obligó a compartir muchos días con cada una de ellas muchas conversaciones sobre sobre el arte y el territorio de la costa y bueno algo de eso pequeños pedazos de todo eso lograron quedar plasmados sintéticas y perfectas maravillosamente bueno ahí con la edición de Emi que voy a aprovechar para comentar que es una hermosa realizadora una gran realizadora audiovisual es un pilar de esta institución muy necesaria evidentemente Fernando te puso el ojo Amelia aprovecho públicamente para agradecerle a Emi todas sus realizaciones realmente fuimos con Emi pudo lograr traducir en la cámara la dirección de esto de este material todo lo que fuimos conversando y estamos muy agradecidas con eso están en la web los vamos a vamos a poner los links por si los quieren ver se van a subir pronto libremente tuvimos 300 inscritos a estos talleres inscritos de gente hasta de Francia quiero decir de repente terminamos siendo invitadas a Chile a un festival de cerámica nosotros estamos intentando hacer documental y bueno y por poner la atención terminamos yendo a Chile de manera virtual con el Ministerio de Cultura Atacama y su gente susapesana nos invitaron a poder hablar del material y fue realmente muy loco porque era parte de ese resultado de haber metido las narices con la cámara haber metido la cámara o la herramienta del documental la forma del documental en el cómo ancestralmente se hace barro acá en la costa se hace cerámica acá en la costa y todos los saberes que hay en torno a eso vos Daniela nos habías comentado un poco también que allí también los convoca es como que también era otro punto de unión el barro y Fernando Vibre el barro Gaby Eligón también porque Gaby yo aprendí con Gaby y cuando y yo vi ese o sea vi unas imágenes de ella que ahora que las estoy viendo está con sus kayaks sacando arcilla y le mandé un mensajito diciendo que me encanta cómo enseña o sea nosotros lo que hacemos acá en el museo sí desde los talleres culturales de Sauce Viejo yo doy el taller de cerámica de hace o sea en el 2016 y lo empezamos y hacemos esas técnicas o sea seguimos o sea el taller se basa en la transmisión de las técnicas de los pueblos originarios con las quemas alternativas sobre todo para contarles que o sea que la cerámica es totalmente sustentable a cuasto cero en lugares como el nuestro donde la arcilla la tenemos a cuadras de nuestra casa o en el mismo fondo de nuestra casa hay gente que vive en la costa y bueno y la idea es eso que se apropien de ese arte que es el arte de la cerámica litoraleña que tiene bueno para mí yo soy una aficionada a eso y me parece bellísimo ese tipo de cerámica y sobre todo más que nada es lo que te conecta con la tierra te conecta o sea cuando uno porque la transformación que se produce de ir a buscar la arcilla a la costa y por el fuego después o sea trabajás con los cuatro elementos y bueno y creo que las personas que trabajás o sea estar en eso y son de una manera tan natural porque no es lo mismo que una arcilla la arcilla industrial te generan un montón de otro tipo de pensar de darle el tiempo el tiempo a la arcilla bueno así que bueno y me parece que si lo hicieron de la mano de Gaby que es la que conozco bueno obviamente que han sido invitadas donde han sido invitadas y bueno me parece buenísimo que lo hayan documentado porque o sea es eso o sea que se trascienda de las costas de Santa Fe esta técnica de cómo muchos artesanos trabajamos la arcilla de ese lugar que trascienda las fronteras me parece espectacular o sea que bueno desde acá los dejo mis aplausos y gracias por seguir haciendo eso bueno vos sabés que fue interesante eso de encontrarnos con un material joven así como hecho en el marco de conversaciones y de apuestas en el medio de la pandemia encontrarnos con lo valioso que era el material para un montón de gente incluso en la era de la virtualidad bueno tanto la gente por ahí del norte que acostumbra a trabajar con arcilla en polvo o arcilla seca veía las imágenes y nos comentaba esto que podía sentir y que no se imaginaba nunca sacar una arcilla así húmeda y ya trabajarla no lo podía creer y a la vez podía sentirlo eso nos comentaban así mismo bueno Gaby también Gaby y la Valle Barbero también nos han pedido usar los materiales para sus clases virtuales con sus alumnos como bueno esta relación de Fernando y el arte escuela se nos va mezclando se nos va mechando y vamos encontrando algunas formas concretas de avanzar sobre eso en este corto tiempo que nos pusimos eso como foco hemos podido y estamos obviamente siempre dispuestas y dispuestos a seguir buscándole la vuelta no son conversaciones que se tienen hacia adentro de San Jucay sino que son conversaciones que siempre tironeamos para conversar con quienes nos cruzamos en el camino también algo que quería comentar digo a todas y a todos es que también en torno a la vida del títere en Fernando Virgo una persona muy multifacética podríamos hacer una escuela de todas las artes si nos ponemos a ver qué hizo Fernando pero bueno atendiendo a eso y a no volvernos locos y locas si decidimos montar la escuela de títeres también y el museo del títere que es un deseo que él dejó para la casa montar también la escuela de títeres y ese está se está llevando adelante un taller de títeres para adultos y un taller de títeres para niños lo cual nada a nosotros nos abrió también nos iluminó un montón de cosas por hacer en ese aspecto y en esa escena bueno muchos compañeros ahí también del Centro Cultural y Social del Vierge son titiriteras y de eso hemos aprendido mucho y con ellos hemos articulado también y nada también como otra no solo no solo el cine sino el el multiplano de de las artes puestas en el sentido quizás pedagógico creo que es el que el que por ahora estamos sobre el cual estamos haciendo una vuelta y ojalá en poco breve tiempo podamos empezar a ver las producciones a Pucay las producciones de los residentes las producciones de los talleres es un espacio de arte y que tiene en su base el deseo de continuar con esa tarea de sostener las producciones artísticas también no solo enseñarlas sino también hacerlas y ir a verlas y escucharlas y tenerlas bueno eso es otro de los talleres ahí estamos viendo que es un taller muy aclamado el de cocina también con el horno de barro y con técnicas de una panadería muy costera también esos son los profes de dibujo en Zapucay habitó en el verano un club de dibujo para los niños de la costa también tomándonos de estas multifases de Fernando y bueno tenemos también bueno ese es el taller de cine para niños ellos tuvieran la oportunidad de filmar en ese momento un mini recital hecho para ellos como el cierre del taller lo filmaron y después lo trabajaron y quedó un material bellísimo el taller de cerámica bueno creo no sé si queda algo más compañeras para para preguntas preguntas si alguien quiere hacer alguna pregunta alguna pregunta por ahí sí ustedes hacen un trabajo más que nada de territorio con las mismas hacen un poco ese trabajo de territorio de Virri de Fernando en las distintas artes o sea y van buscando en el mismo territorio donde están eso es lo que yo veo con sus actividades ¿no? o sea ¿qué se disparan? ¿se disparan eso? lo mismo que van encontrando y lo quieren si tenemos tenemos como una primisa de trabajar con lo que existe de estar en contacto constante con las lecturas que podemos tener de la realidad y con quienes construimos de tener realmente un vínculo con dónde estamos y con quienes estamos no creemos que por decirlo de alguna manera los vecinos y vecinas de Zapucay o quienes los concurrentes al espacio Zapucay necesariamente estén en un lugar de concurrentes para nosotros son lazos son quienes van a demandar el día de mañana que tal cosa siga funcionando o que no funcione porque no tiene nada que ver con con la realidad del lugar entonces en ese sentido es abrir un montón de espacios para la conversación y para el encuentro si vamos a insistir en el modo que sea el artístico si vamos a insistir en en encontrarnos desde ese costado si vamos a estar invitando constantemente nosotros recibimos un montón de propuestas para hacer en Zapucay de los propios vecinos o sea realmente se han llevado adelante un montón más hemos realizado desde artistas que han hecho sus instalaciones de arte hasta bueno eventos de de la gente de la literatura de Rincón que ha venido construyendo sus como es lectura las ferias también las ferias mucha gente es esto digamos acá podemos venir a feriar acá podemos venir a difundir lo que hacemos artesanalmente y el espacio está está totalmente atento a escuchar esas cosas en eso somos bastante mandados y mandadas y poco testarudos como bueno vamos dale sí claro y enseguida hay algo del sentido que aparece que aparece todo el tiempo como que pocas cosas son las que es difícil decir esto no pero porque capaz que las cosas que no nos están llegando están llegando mucho de lo que claramente puede existir ahí y simplemente se hace de la mano de los vecinos y vecinas también esa es la quizás la apuesta que mueve esta percepción que vos ahora tenés es la de trabajar con lo que existe y con lo que en todo caso hace falta que existe o se impide en eso es un diálogo muy sincero entre nosotros y entre nosotros que planeamos también somos un equipo creativo en ese sentido nos juntamos a pensar estas propuestas pero también nos juntamos a escuchar nos movilizamos mucho con las demandas que suceden quizás muchos de nosotros tenemos ciertas nostalgias por momentos de cine por momentos de ferias por momentos de nostalgia en el sentido de que sabemos que hemos todos pasado por el cuerpo que el arte nos ha pasado por el cuerpo y nos ha hecho movilizar y estando en un espacio cultural es necesario que eso atraviese que eso mueva esa experiencia que tenemos todos como artistas que somos mueva las decisiones que tomamos con más fuerza que otras que otras cosas en la balanza bueno gracias acá bueno Erika pone en el chat muy interesante todo ojalá podamos articular cosas en el futuro muchas gracias por el aporte eso es lo que dice acá en el chat tenemos un tenemos como un videito de despedida así que cuando cerremos dale dale estaría buenísimo bueno yo desde ya muchísimas gracias acá bueno el que leí recién es de Erika que es la coordinadora del área del área de cultura de la comunidad de Sauceviejo nosotros somos un equipo de trabajadoras yo estoy una parte como un poco representando el museo pero somos un equipo del área que trabajamos todas para para poder seguir generando eso transmitir cultura en este momento tan complejo donde nos toca no estar con el otro la no presencialidad y que a veces bueno le vamos a buscar así que bueno esto para nosotros es muy lindo que poder tener este contacto virtual pero lo hemos tenido y que seguramente los brazos están porque eso es lo que se va generando así que bueno si ustedes quieren presentar el videíto como para terminar que es y contarnos cómo lo hacen porque estaría bárbaro así vamos terminando el encuentro bueno este pequeño homenaje en forma de collage que le hemos y tu poste eso por título bueno es un material que armamos para Zapucay para el diciembre pasado que fue el aniversario del fallecimiento de Fernando que nosotros tenemos ya como la costumbre o se instauró al menos ahora de hacer la despedida pagana cuando Fernando antes de antes de dejar este plano terrenal él bueno él dice que no no quiere un funeral no quiere no quiere que haya tristeza sino quieren que se les haga como un ritual ¿no? y bueno y en qué año fue el primero que se hizo en el 2010 en enero se hizo en enero en enero de 2018 se hizo el primero y bueno y el año pasado preparamos este video se hizo nuevamente el ritual de ir hasta el río a dejar las cenizas les quiero mostrar unas imágenes no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver esto de lo que es la despedida pagana que nosotros le pusimos ese título perdón estoy con el niño acá al lado que se me complica mucho repartirme y en este evento para este evento se realizó este video este video homenaje a Fernando Birri que un poco la intención fue poder como volcar en una pieza corta de 10 minutos un poco la la lo que es la esencia de Fernando Birri en palabras de él ¿no? entonces va a aparecer un poema va a aparecer un pedacito de un relato de Galeano que que aparece en un documental de Hugo Grosso que se llama Donde comienza el camino entonces como de muchos materiales se hizo este un collage en homenaje a él que se pasó en este en este en este evento ¿no? es bueno entendido Daniela que vas a que van a invitar también después a verlos inundados compartíamos que ustedes compartan el perdón el videíto dábamos el final del encuentro y se comparte el link en las redes yo ya lo voy a poner si quieren en el chat para que para que lo quiera ver y queda en el chat de la peli el link de la peli Los Inundados que fue una película que se hizo en el 62 así que bueno la idea sería que ustedes muestren este videíto homenaje que hoy quisieron que realizaron ahí en Zapucay cuando ustedes quieran lo vemos bueno gracias que lo disfruten gracias a ustedes varios países del mundo encontré el mismo cartel me llamó mucho la atención me proponía un cartel que decía ¡oh no, no quiere! peligroso sujeto fuera de la ley matrero errante pago y mal entretenido sus hambres insaciables y su incapacidad de obediencia adiós su autor de numerosos de la liberación de orden y el sufro de la ley pero es cada una locura y suele despistar a sus perseguidores viajando a bordo de una oreja en la oscuridad sonora y volando en los ojos que sueña abierto que ya han comprobado más de siete mil cien diez y mil lejos responde al nombre de Fernando Vierge pero se llama también con los nombres de todo el gentío que se vale el arte es por principio libertad y misterio y sobre eso ya personalmente no tengo más dudas habría que decir que me es indiferente haber dado a la dimensión del documental o haber incorporado en la dimensión del documental una instancia que en mi época cuando decíamos estas cosas y decíamos estas cosas naturalmente no aceptábamos y es la dimensión subjetiva del documental haber concientizado también una vez más de que frente a la cámara está la realidad eso es decir pero que dentro de la cámara hay un hombre que mire esa realidad un hombre o una mujer y que por lo tanto esa visión de la realidad de alguna manera está también teñida de esa subjetividad yo vi yo vi un lorito verde en el show de Berlín y pienso el nuevo cine latinoamericano es hoy una realidad pero 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 hace 25 años era una utopía ¿cuál la nueva utopía? y el lorito verde 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 loro cuyo nombre en latín es muy difícil pero que seguramente se llama Juancito o Nemesio es un lorito del Alto Paraná quiero decir mi hermano o mi primo lo vi lo vi y pienso identidad nacional necesitaba este lorito su identidad nacional y crítica pero nosotros sí la necesitábamos por un signo nacional realista y crítico después agregamos oplante y pienso el problema ahora 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 es el lenguaje la tecnología la hemos hecho sangre salida esperma muertos exilio resistencia violenta serena liberación del hambre de la conciencia una revolución que no revoluciona permanentemente sus lenguajes alfabetos gestos miradas involuciona o muere yo vi yo vi el lorito había otros también apretaditos alguna pluma caía como un copo de nieve verde bajo el cielo lejano de Madrid y pienso y pienso o creo que pienso abuelos Lumière abuelo Mellier abuelo Edison reciban este nuevo cine latinoamericano uno en la diversidad diverso en la unidad uno y el universo hasta ahora hubo cines de autor cine de escuelas de movimiento cines de países hoy hay un cine de un entero continente se llama nuevo cine latinoamericano un entero continente quiero decir de lorito forofílmico expresa su delirio su visión de magma y nieve su indignado temblor pongamos la cámara a la altura de los ojos de un hombre su transfiguración expresa su visión así sin su delirio yo digo desanudadme del compromiso de leerles este poema déjenme que hable les hable con pan soón traf decimos mix 24 po al segundo de mi lengua proyectado de luz en el show de Berlín de Berlín de Berlín lluvia lluvia el lorito verde y el lorito no me vio poder decir que lo que intentábamos era un arte poético político sonaba como una blasfemia es una blasfemia para la manera común del sentir y pensar de la gente tal como nos han enseñado el sentir y pensar pero es la verdad más profunda por eso también en mi metodología en la metodología documental que por otra parte para mí es una herramienta más para la construcción de otras dimensiones ficción incluida y viceversa y viceversa realmente me pareció que todo esto no era sino tentativos de aproximación una realidad que no es la realidad que ves a primera vista pero ahora la pregunta es ¿qué es la poesía? no lo sé los poesías los poesías sonralistas tenían una inscripción que ponían cuando se iban a dormir que decía silencio el poeta trabaja que dice mucho más en silencio no sé qué es la poesía porque no sé más desde muchos años y lo digo así con el hermano la diferencia que hay entre vida y la poesía la poesía y la vida para mí son dos términos de una pasión que me dice la poesía por muchos años me riuscívo todavía a capir un poco de más la la divertencia no la diferencia que estos dos ángulos de los cuales veía los problemas el ángulo de la poesía y el ángulo de la vida después cuando se me ha entrado el cine cuando es venida esta la llamada entre imágenes y también este sentido de la vida todo se ha fusido se ha diventado una sola cosa así prácticamente no se ha como establece el distingo donde finisce la vida donde finisce la poesía donde finisce la poesía donde finisce la vida y entonces toda la vida repito no es nada más un ensayo general que en el momento en que se levanta finalmente el telón para la representación los párpados se bajan definitivamente poesía y vida por un cine poético no es nada más como ¡siu! no es nada más antes de que Gracias, Gemi, precioso. Creo que ahí tenemos un pequeño, gran resumen de Birri. En unas imágenes muy tiernas. Muchas gracias, muchas gracias por compartirlo con nosotras. En ese homenaje hay una película que su realizadora nos prestó y nos compartió, que es Lorena Jenny. No sé si han visto la peli de ella. Es una persona súper accesible, súper amorosa también, por si algún día les interesa ponerse en contacto. Para, también digo, de repente pasar su película en el museo en algún momento. El último día está ella y nos habilita la peli, porque nos habilita la peli, una grosa. Así que ya eso lo vamos a empezar a anunciar porque toda esa semana ella no va a poder estar en forma presencial porque da clases de cine en este horario. Entonces nos va a habilitar la peli para que toda la audiencia la podamos ver durante toda la semana y el jueves debatir y comentarla. Así que desde ya, gracias a Emi, que nos pasó el contacto a ustedes. Y sí, Lorena totalmente decía accesible y se enganchó con la propuesta y le pareció muy buena. Así que gracias, mil gracias porque, o sea, se han hecho varios contactos gracias a la casa, a Sapucay, también con los chicos del Virri, que si bien sabíamos que estábamos, pero bueno, por ustedes empezamos a buscar todos los que andamos atrás de Virriando. Bueno, también ahí en las páginas, en las redes de Sapucay está un material que se tomó ahí el trabajo de Emi de recopilar de mujeres del cine, del nuevo cine, mujeres que han transitado, que han acompañado también en sus estudios a Fernando, mujeres realizadoras, también el trabajo de mujeres realizadoras de documentales, así que si lo quieren ingresar a ver, está también ahí con la obra en esas redes. Bueno, y acá, bueno, las quería saludar, agradecer. Dani, felicitarte porque yo soy del Palo de la Danza y de cine y si bien es la rama del arte, no conocía nada. Y bueno, lo estoy conociendo a Virri a través de Daniel, a través de ustedes y bueno, me parece una obra a seguir investigando y a seguir aprendiendo más de él. Y bueno, darle las gracias a todas por esta linda experiencia que estamos teniendo. La pandemia nos sacó la danza a los bailarines, pero nos abrió una otra parte que también está buena. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias, Shani, gracias por estar. Y Shani es profe de danzas folclóricas y lleva adelante el panel de folclore, así que bueno, es una referente muy importante para nosotros acá en Sauceriejo, así que es parte del equipo también de Cultura. Así que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Daniela o a Shani por las palabras. Y bueno, nos estamos encontrando entonces el jueves que viene con el Centro Cultural Virri. Sí, nos encontraremos ya con los chicos del Virri, que ellos van a también a contar del espacio y de lo que ellos reciben como un poco también, ese legado del Virri, que es la forma en cómo seguimos relacionándonos con el otro y cómo empezamos a ver las cosas de una forma también crítica y como él dijo, más entre poético y político. Entonces eso creo que es lo que genera Fernando Virri cuando uno empieza a ver su obra y a encontrar tantas aristas, muy polifacético en serio, con todas las letras. Entonces tenemos varios caminos por donde ir buscando y encontrando también eso, formas de relacionarnos, que me parece que eso es lo que, y cómo transmitir, que creo que eso es lo que ha hecho Fernando Virri en su obra. Yo, bueno, muy agradecida a ustedes, gracias por su tiempo, gracias por habernos, por todo este tiempo que hemos estado trabajando para que este hoy se cumpla y por todo lo que va a seguir en estos próximos jueves. Así que ahora vamos a dejar el link de la película Los Inundados, que fue una película que realizó Fernando Virri en 1962, con dirección de él. También queremos destacar que la música era de Ariel Ramírez. Y bueno, y hay un poco la narrativa de lo que nos pasó, bueno, que después nos volvió a pasar. Yo soy inundada del 2003, así que, y bueno, es una temática para seguir charlándola como de la ciudad de Santa Fe y su entorno. Así que gracias, y bueno, damos por finalizado el ciclo. Gracias a la gente de Zapucay, otra vez. Y nos estamos encontrando el próximo jueves a las 20 horas por el mismo enlace de Meet. Y ahora dejamos el link para la película Los Inundados. Gracias y buenas noches.